Los amigos, pues aquí estamos con mi amigo socio, don Andrique Silva, aquí les tiene un abrazo por eso, ¿verdad? Pues sorpresas quisieron dar toda la vida. Ah, sí. Ahorita está en puerta un disco con 14 tecnovandas. Y música en vivo para pistear, llorar y tal. A ver qué está sacando este mal. Canciones que ustedes las tienen presentes y las van a escuchar totalmente en vivo. ¿De qué? Pídelo a mí. Entonces vamos a la calidad de la música de los amigos de Batea en el local. Y así vamos a la agenda, a los que nos vamos a hacer así. Vamos a hacer así. De eso es así. ¿De eso es? No, ¿de eso es? Sí, eso es. Y vamos a hacerache y pones en este álbum de las mujeres particiadas en Colombia. Puedes irte a la fregada, al fin que al cabo contigo. Fue mi vida desgraciada